Esto es igual pero son a millón, pero de que a millón Que es la que hay mi gente Que es la que hay mi gente Este es el primer video después de las vacaciones de Disney Y bueno, como ya vieron por el título pues Vamos a ser padres Vamos a ser padres de una perrita hermosa Rescatada Y ya la vamos a buscar, ya estamos llegando No le voy a decir el nombre todavía No, todavía, todavía no se entera Pero deja que la vi, es preciosa Buscamos la perrita Ya tenemos juguetes, ya tenemos paulitas, ya tenemos comida Ya tenemos un par Ya tenemos mucho amor Ya le dije a Stephanie que ella es segunda El perro más primero Estoy bien nerviosa de que la tenga Porque ayer fuimos un procedimiento a buscar una perrita Y nunca la dieron la perrita Fuimos al otro de la isla A 7 de la mañana Y la tipa nos pichó, nunca nos contestó el teléfono Porque nosotros estábamos por allá Miente, yo lloré Todo el camino para atrás de Stephanie llorando No tiene, y ahora de verdad Tengo ganas de llorar pero no sé si es por la emoción o por qué Estoy como que, ay no me la van a dar No la voy a tener Porque después que compramos todo esto Como que después me dicen, ay no te mira Te lo juro que yo busco cualquier perro en la calle y me lo llevo Hasta ese nivel Porque en verdad me dolió mucho No sé qué pasó allí Que la experiencia allí me dolió No, pero es una perrita que va a buscar hoy de verdad Por lo menos el muchacho ha dicho que ella está de camino o eso? Porque me siento un poco más La perrita es bien linda porque en la foto que nos enviaron Se ve que está sonriendo y todo Así que para la cámara, yo espero que sonrían Y que lo hagan como Bailey Que no le gustan, que lo graben y que le tiran fuera Estoy con el corazón a millón Pero de que a millón Porque no sé todavía como Es que como no es popi, 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 popi Del que tú lo coges y se te caiga Es como que un popi ya grandecito Pues mi miedo es como que no se acostumbre con nosotros Es popi como de un mes, por verdad Ay sí, pero yo lo... Estoy así, recién así, así, así Y comérmelo así El primer perrito es Stephanie Es Stephanie Es Stephanie Es Stephanie Sí, pues que Alejandro ya ha tenido perros desde eso Cuando era chiquito Yo por lo menos nunca en mi vida he tenido un perro que diga Es mío Bueno, es de nosotros Pero yo, yo hablando por mí Nunca en mi vida O sea, mi madre era bien Ay, nada Y pues nunca tuvo un perro due Un solo... ¿Qué pasa, preciosa? Ay, sí Ay, sí Ay, sí Ay, sí Esto no puedo hacer mucho Esa cosa Esa cosa Esa cosa Esa cosa Preciosa Qué hermosa Ay Sí Esa cosa Esa cosa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Alguien fue cuando buscamos a Layla A Layla A Laika Y ya hoy El próximo día, que yo estoy libre hoy Así que ahora vamos papés Voy a comprarle una cama Pero adivinen quién no me dejó dormir Estuvo llorando Estuvo llorando Toda la noche La única manera Que podíamos dormir algo Fue acostándola En la cama con nosotros No hubo break Y aún así Se acostaba en la cama Se despertaba Y era hora de jugar De verdad Que le voy a comprar Aparte una cama Le voy a comprar un reloj Para que sepa Que es hora de dormir Estaba la noche La estamos pasando bien Se está cayendo Un clase de agua Cero De siete mares Horrible Voy para casa La señora A ver si Me verá la niña Es lo que yo duermo Una siestita Mami Qué mal te aporta Esta noche Mi vida Ah no te importa Sonido De verdad Ya se falta Cuando fuma Fuma Dónde está Y va a dar una Te voy a dejar De todo mundo Que quiere bailar Y me hagan un poco Poder bailar Te pregunto Si no la va a soltar Pero me dice Que tengo que esperar